¿Eres mecánico o angélico? No, no creo ni en una religión. ¿Entonces por qué andas creciendo tonteras de Dios? No hablas con la iglesia ni nada, hablas con las personas. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Con qué poder? Con el poder que tenemos todos nosotros. Mi Mauricio está enfermo. Voy a hacer un milagro. ¿Vas a decir cómo lo va a hacer o no? Ya te dije, ya, con las manos. ¿Y cuál lo intentes tanto en ese guión cagado? Lo voy a sanar, con un milagro. ¿Y cómo sabés tú que lo podés sanar? Cualquiera puede sanar. Cualquiera que se da cuenta que está hecho de Dios. Te lo pido, que me quite esta angustia que tengo acá en mi casa. Si Dios está con usted, no debería sentir miedo. Yo voy a ayudarlo a encontrar a su amigo, para que haga lo que tenga que hacer. Venimos para ver el milagro. Oye, ¿tú dejaste a alguien allá? El que camina no piensa en lo que dejo. Había un artesano que era re creyente. Y él quería contar la historia de Jesús, como nunca antes alguien la había contado. Gandalf, por favor. ¡Es muchísimo! Lo que se ha creyente. ¿Verdad? Bendése. Yo!! No. 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 En No. Gracias por ver el video.